ahora vamos a cambiar de tema porque marta figueroa reveló a través de un en vivo pues la salida en su momento del programa de ventaneando hace como 20 años pues ya ves que ahorita chisme vintage la gente agarra tvt todos los días bueno mani aguilera muchas gracias por tu super chat y dice lo peor que ya grabaron 16 programas se refiere creo que el de adal no al de adal seguro gracias mani muchas gracias a ver marta figueroa otra persona y en la foto era otra persona quien marta figueroa bueno todos es que ve si todos completamente diferentes álvaro también mira álvaro también es en algún momento llegó a no parecerse a la persona parece que se tragó al al álvaro de ahora mira en marta figueroa muy gordito estuvo en ventaneando este muchos años digo muchos años no dos años pero durante muchos años después ha hablado siempre de qué pasó y de que cómo fue el éxito y de cómo fue el fenómeno social cuando marta figueroa sale de ventaneando yo recuerdo que fue después del mundial de francia de 1998 ella se fue convocada para hacer reportajes de color estos reportajes donde te vas y conoces la ciudad y armas dinámicas divertidas o sea no meramente algo deportivo no no los adornos de que comen lo que se vive no alrededor de un evento tan importante a nivel internacional y cuando ella regresa yo me acuerdo que desde que estaba ya en francia recuerdo perfecto se decía en programas de radio como de maxi no de gustavo adolfo infante se decía que ya cuando iba a regresar le iban a dar avión o sea ya se decía extraoficialmente y así fue ella regresa y dura muy pocas semanas en su regreso de ventaneando y según lo que cuenta cuando regresa le regala hasta unas una y unos perfumes a los compañeros que trajo allá de francia que te en tu perfume boris que te en tu perfume bisoño que te en tu perfume para ti mira si hubiera sabido creo que no les regala nada porque la corrieron dice que primero hubo como un ley del hielo como que llegó y nadie le hablaba y un día le habla a pati chapoy ya para dirigirle la palabra y le dice martita sí 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 martita que crees que crees martita pues que hiciste hiciste tan buen trabajo que ya no te queremos en ventaneando si no vas a tener tu propio programa pero fuera de la empresa no lo que no le explicaron es que no era dentro de tv este que tenía que ir a buscarlo por otro lado y que se iba a quedar desempleada no al final de cuentas bueno total de que le dice pati sí 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 cómo no cómo no vas a tener tu programa sí 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 vas a tener tu programa y ándale que no pues al contrario la vetaron hablaron mal de ella y eso fue lo que contó marta figueroa pues que fue una mala jugada una trastada dice que todavía va y le pregunta a alguien cercano de ricardo salinas pliego cuando él se hacía cargo de la empresa y que le dijo no sé cómo no te vamos a dar tu programa maravilloso padrísimo tú vas a ser la number one y cual number one la corrieron jesús nunca volvió a tener un programa en tv azteca nunca pues nunca podido pisar de nueva cuenta tv azteca su última conversación con la señora pati chapoy fue esa conversación entonces de alguna manera lo que nos está diciendo es que pati chapoy fue hipócrita y malvada sino en pocas palabras pregunta media soledad que por qué por qué qué por qué por qué por qué la corrieron pati chapoy argumentaba que porque no les había mandado suficiente material para ventaneando entonces que mira yo digo es muy complicado ir a una cobertura de mundial porque traes el horario volteado porque porque son diferencias de horario mientras en méxico ese día ya es de noche y entonces tienes que trabajar en diferente y además no es tu país no es tu idioma es complicado conseguir notas y ella el ritmo de ya o sea porque todo es todos los días de lunes a domingo transmiten esos programas nocturnos yo pienso que fueron muy injustos en su momento aunque algunos aseguraban que marta andaba también elevadona había las dos versiones había las dos versiones como en toda historia hay dos versiones y una verdad cuál será no lo sé porque no viví con ellos en ese momento pero pues era lo que argumentaban los de ventaneando que marta había perdido piso qué tal qué tal dice con razón su hijo no quedó en masterchef y hoy pasó el hijo de marta cocinando en el programa de hoy dice la luz pues si ustedes creen que le van a aceptar pues si no aceptan nada de marta figueroa nada aceptan de marta figueroa en tv azteca por supuesto que no iba a quedar dice daniel esteban ya estamos en la era de hacer refritos de los chismes anteriores ok y lo de marta comentando ya lo sabemos y yo también como y también como es chapoy pati chapoy es historia vieja pues marta es la que los lo sacó otra vez a ponerlo ahí en el en el panorama no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.